ok carnales bienvenidos al canal si eres nuevo por aquí por el canal muchísimas gracias por pasar al canal y si vienes de los grupos de facebook nuevamente carnales gracias por el apoyo gracias por permitirme postear mis vídeos allá este probablemente ya lo estoy cansando porque todos los días creo que subo vídeo tras vídeo pero bueno hay amigos que vienen de tiktok que se han suscrito al canal la neta carnales gracias este canal va creciendo es emocionante todo este pedo no le voy a mentir es emocionante hasta parece que podría ser un poco adictivo este estar este como se le llama editando y viendo como el canal cambia como el canal de suscriptores es algo emocionante si este vídeo llegó a ti es probablemente que youtube lo está recomendando probablemente vienes por facebook por instagram tiktok y la neta carnales muchísimas gracias hoy quiero platicar en su vídeo corto ya saque el motor del coche de 350 tengo una lista de reproducción de ese coche el coche en el que estoy trabajando en saque este motor ahora lo que necesito hacer es meter el motor otra vez primeramente dios estaba entre entre que le iba a terminar hoy le iba perdón estaba entre que le iba a terminar ayer y hoy entonces pero quiero comentarle ya que en los vídeos estado comentando haciendo muchos comentarios sobre este motor entonces voy a hacer este vídeo exclusivamente de los problemas comunes que yo he visto los problemas comunes que me ha tocado ver en los nissan vq 35 de e lamentablemente este motor ha servido como ha servido o sirvió un como plataforma o como base del motor hr podríamos decirlo así el hr eso ya vienen más más modificados vienen un poco más este más fuerte más resistente ahora los que traen el motor hr en el 370 eso ya vienen más este más reforzado ese motor el hr ese sí aparte de que soy para nada me gusta mucho me gusta muchísimo el 370 tuve uno y lo vendí y este y este pero me gustó mucho me gustó mucho de cualquier otro carro el 240 el s14 y el 3 el 370 son mis favoritos porque porque lo puedo conseguir no vamos a hablar de nissan skyland gtr o de nissan el r35 eso está muy muy fuera de de cómo se le llama de los presupuestos pero bueno problema común comenzamos con el nissan 350 el vq 35 problema común 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 antes que cualquier cosa el vq 35 va a comenzar a tirar aceite va a comenzar a tirar aceite las tapas de puntería por ahí comienzan a tirar aceite los vq 35 o los motores muy comunes de nissan 350 en nissan ya sea de nissan quizás cualquier nissan la mayoría tira aceite por la tapa de puntería y este es el primer primer este primer problema común en el nissan la mayoría tira aceite por la tapa de puntería probablemente ya lo sepas ok segundo problema común en este motor la aguja baja baja presión de aceite en el tablero o te prende la lucecita del aceite esa es la segunda que te va a salir en este 350 esto es referente a los vq 35 no estamos hablando del bar y desde el estético cuando ya les empieza a bajar mucho cuidado por ahí por favor revisen lo lleven a un taller o ustedes mismos consiganse un manómetro y este revisenlo consiganse un manómetro para checar la presión de aceite como este esto lo conseguimos en harbo frey de lo más barato que podíamos encontrar y aparte que está al alcance de la mano y la otra sería 44 posibles causas porque te comienzan cinco cinco posibles causas por las cuales te comienza a marcar la temperatura la presión de aceite en el tablero bajo o en la aguja el primero sería el bulbo el primero sería el bulbo de presión de aceite que esté dañado que no esté trabajando bien entonces esa es una como lo checamos en hay una manera de revisar eso pero yo no estoy muy seguro creo que con un multímetro revisan la continuidad del bulbo pero ese ese ya está específico en otro lado yo no tengo mucha información sobre eso la segunda razón la segunda posible causa es bomba de aceite la bomba de aceite pierde presión por desgaste por el kilometraje el millaje que tenga el motor y la otra es por los tensores por los tensores de las cadenas de tiempo si algún tensor de alguna cadena de tiempo está dañado ya ya no ya sale se sale todo el pistón citó y comienza a perder presión ahí todo el sistema hidráulico todo el sistema de aceite dentro del motor se pierde la se puga la presión de aceite por ahí y después está la junta de galería que ese es otro problema común también entonces tenemos problema en el tablero con la aguja que también puede estar fallando que es muy raro que falle tenemos el bulbo de aceite tenemos la bomba de aceite tenemos los tensores de la los tensores de las cadenas de tiempo y 5 tenemos la junta de galería esos son los cinco problemas comunes que tienen los vicios este está dañado está desvielado este motor entonces otra de las cosas los metales de estos son súper sensibles se deshacen esos metales muy 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 sencillos muy sensibles creo que están diseñados para derretirse no sé cómo pero yo me ha tocado ver que están hechos láminas y hojitas se han hecho se hace bien feo eso es el problema común con esto el otro problema común que van a tener van a ser estos helenoides de aquí que le van a dar el código p 00 11 y p 00 22 me parece si están dañados estos les va a mandar este les va a costar un poquito trabajo identificar si este es un problema hay otro canal ahí que tengo también sobre estos detalles pero no nos hemos metido muy a fondo con esto esos son los problemas comunes que más he visto yo en este motor estos esos son y ellos son los que causan de que uno tenga que reemplazar el motor porque porque se desvieran si no hay jugada de perdón si hay jugada de aceite se desviera el motor bomba a las como se llama las bobinas casi nunca se echan a perder el arnés aquí está el arnés pequeño de este lado de 12 que lleva conectado a dos a dos bobinas y al celenoide este arnés es muy común que se tienda a romper ese es muy común que se tienda a romper también se quiebran y comienzan a hacer falso e inclusive aquí en esta partecita aquí del conector verde ahí comienzan a hacer paso y hasta hacen hacen corto otro problema común es el sensor del nox sensor el el arnés el arnés del nox sensor también se rompe porque recibe mucha calor porque por la temperatura muy alta y está cerca del escape y ese es otro problema común que yo he visto y básicamente serían los problemas comunes que yo conozco en la en el 35 vamos a desarmar este primeramente dios vamos a ver qué problemas tiene vamos a reemplazar la junta de galería y lo vamos a echar a andar otra vez para ponérselo al 350 gris que tengo ahí atrás este le voy a hacer algunos detallidos ahí nada más para empezar a bloquear un rato nada más para lo que un rato pero lo voy a vender eventualmente y para terminar para armar ahora sí el 240 que tengo ahí miren este embudo este embudo sirve mucho este embudo se los recomiendo muchísimo muchísimo con este no van a batallar para furtar ningún carro en méxico uno agarra a veces las botellas de coca-cola y se los pone pero si pueden si tienen la oportunidad de conseguir este embudo se los recomiendo porque no únicamente le va a servir para este carro sino les va a servir para cualquier otro carro que hay muchos carros que cuesta mucho trabajo por darle el primer día que lo compré salí de la tienda y no me van a creer que este era el único que tenían el único que tenía y se me cayó y miren aún no lo he probado si sirvió o no se le quebró la punta que traía aquí valió mal pues tan caro pues me costó como no sé si a uno me acuerdo que si 60 o 80 dólares y valió madre pero ni pedo ok canales ese es el vídeo que quería comenzarles este es el vídeo que quería hacer para ustedes hay mucha gente que conoce mucho de estos motores yo apenas estoy adentrando en estos motores no sé mucho de estos motores así que lo que yo estoy comentando es referente a lo que yo he visto con estos motores aunque no es nada no es nada certificado no es nada garantizado de lo que yo estoy diciendo de verdad así que sé que muchos amigos que conocen mucho de los motores han trabajado hay quienes han rebeldeado chingón estos motores le han sacado algo de fuerza es muy probable que más adelante haya manera de cómo sacarle muchos caballos de fuerza el único problema es de que cuesta mucho el trabajo está trabajando con la cadena de tiempo porque hay que quitar dos tapas y este y nada más es mucho trabajo lo que hay que hacerlo no es tan sencillo como los 240 e inclusive el sr 20 el árbitro el rp 26 el suyo y si eso están un poco más un poquito más con más sencillo que en mi opinión en mi opinión hay mucha gente que los desarma como sin nada pero bueno eso es otro tema ok amigos eso es lo que les quería comentar y espero de que les haya servido les sirva este vídeo que tengan una idea de del detalle que sufren estos cada estos 35 y este pues bueno los invito a pasar al canal a checar la lista de reproducción más adelante les digo vamos a rearmar rearmar este motor lo vamos a desarmar para ver que cuál fue el problema que el problema tiene y por supuesto vamos a tener mucho contenido primeramente dios este año si no comienzo a trabajar si comienzo a trabajar en un taller de pintura probablemente ya no haga muchos vídeos pero tengo que amar este negro que tengo que armar este motor de este coche que estoy trabajando y primeramente dios y la verdad que primeramente dios y todos los hagan dinero con esos carros primeramente dios y vamos a ver que salen ok carnales cuídense mucho como les digo en la lista de reproducciones hay unas donde trabajé un 350 hace un tiempo ahí está más detallado cómo saqué el motor voy a hacer otro vídeo donde vamos a estar instalando ese motor a este coche para primeramente dios sacarlo entre hoy y mañana para así poderlo vender aunque carnales cuídense mucho bendiciones a todos con sus proyectos bendiciones con sus carros bendiciones para sus familias y este muchísimas gracias por el apoyo nos vemos en el siguiente vídeo no se les olvide pasar el canal